Amigos de Yo Influyo, el pasado 17 de septiembre, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera presentó su primer informe de gobierno. Estamos hablando de los primeros nueve meses en los cuales el jefe de gobierno ha tenido que enfrentarse a algunos problemas. Principalmente lo que más nos llega a la mente de muchos es los desastres ocasionados por las manifestaciones y plantones de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, así como también la aparición de forma violenta a algunos grupos anarquistas en diversos momentos como fue en el pasado mes de agosto. Pero, ¿qué otra cosa nos pudo haber informado Miguel Ángel Mancera y no lo hizo? Por ejemplo, dijo que disminuyó la delincuencia un 12% en comparación con el 2012. Pero, ¿acaso nos mencionó el terrible caso del Jeven, donde murieron un grupo de jóvenes provenientes del barrio de Tepito? También había que preguntarnos, señor jefe de gobierno, quien usted hizo una gran pregunta, o mejor dicho, hizo una gran afirmación, que su ciudad, la Ciudad de México, es tolerante y que es su fortaleza. Y no solo eso, dijo que quien afecta a la ciudad va a recibir respuesta. Y también anunció que buscará al gobierno federal que le den un fondo por ese tipo de accidentes como es el de precisamente las manifestaciones. Lo que sí es una realidad es que Miguel Ángel Mancera vivió el pasado 17 de septiembre, el día del jefe de gobierno. Como en los viejos estilos, cuando el PRI hacía su informe al presidente de la República, Miguel Ángel Mancera no solamente recibió un grupo de apoyos y aplausos por parte de tradicionales acarreados afuera de la Asamblea Legislativa, sino el espaldarazo de diversas figuras políticas, entre ellas el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Ángel Mancera. Lo que sí también podemos decir es que Miguel Ángel Mancera ha caído en popularidad. Su gobierno no ha sido el más eficiente, pero aún así muchos siguen confiando en su figura. Hay que ver qué pasa en los próximos meses. Hay que ver si realmente Miguel Ángel Mancera tiene la capacidad para gobernar una ciudad tan conflictiva como es la Ciudad de México. Si va a necesitar del apoyo de las diversas tribus y corrientes al interior del PRD, partido del que, hay que recordar, él dice que no milita.